Buenas noches, lamentablemente tenemos un tercer caso de un paciente de 64 años ya con los resultados del examen que dio positivo de coronavirus con procedencia de Tegucigalpa y su nexo epidemiológico fue un familiar. Justo estamos recibiendo a una comisión de especialistas de la Organización Mundial de la Salud y hemos tomado la decisión de implementar nuevas medidas que en las próximas horas y también por la mañana se estarán comunicando, pero quiero dejarles una introducción. Cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos. En Italia, porque la población joven no se apegó a las medidas, salió y al regresar a sus casas contaminaron a buena parte de la población mayor y esa es una de las causas del grave problema. Por tanto, tenemos que cuidar a los adultos mayores y mucho más aquellos que también tienen una combinación con diabetes y también con problemas cardiovasculares, entre otros. Así es que pronto estarán saliendo ya las últimas medidas para poderlas seguir comunicando e intensificar el día de mañana. Quiero también decirles que el mundo enfrenta una crisis de proporciones tan grandes como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Está en peligro la salud y la vida de las personas, personas, pero también los empleos, las empresas y la economía del planeta. Ningún país del mundo estaba listo para afrontar esta situación, ni exento de ser víctima de la pandemia. Casi 5.500 muertos y aproximadamente 150.000 afectados. Por ejemplo, en Canadá, un país de primer mundo, la esposa del primer ministro, ha sido confirmada como positivo por COVID-19. Y las grandes economías del mundo, como Estados Unidos, Estados Unidos, China, con todos los avances, están sufriendo una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Como sucede con todos los gobiernos del planeta, en Honduras estamos tomando decisiones en el corto plazo.